Aquí estoy frente a usted, como me lo ha pedido Pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo También me confesó que no está muy contento por varios motivos Tengo el presentimiento de que no le cuadro como su marido Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro Ser bien de donde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre llanero Que como sin dinero estaba un caballero Debajo del sombrero hay un hombre llanero Que como sin dinero respeta a un suelo entero Y la verdad es una ni única porque un es el sol y la luna No fue de oro ni cuna, yo me crié entre vacas, corrales, calcurnias Discúlpeme señor, le voy a ser sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Para su gesta, debajo del sombrero Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro Ser bien de donde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre llanero Que como sin dinero es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre llanero Que como sin dinero respeta al mundo entero Y la verdad es una ni única porque un es el sol y la luna No fue de oro ni cuna, yo me crié entre vacas, corrales, calcurnias Discúlpeme señor, le voy a ser sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Para su gesta, debajo del sombrero